Hola, yo soy Diego Sarazúa y este es su Reno en un minuto. El día de hoy nos acompaña nuestro buen amigo Alex Woodley, director de estacionamiento y cumplimiento del código de City of Reno. Alex, en esta temporada mucha gente mantiene sus yardas o no las mantiene. ¿Qué nos cuentas? Es muy importante para nosotros que las personas mantengan sus yardas limpias, especialmente con las hierbas que se crecen demasiado que pueden ser problema con incendio de fuego. Le pedimos que por favor limpien sus propiedades. Muy bien Alex, también gente aprovecha la temporada para tener yard sales. ¿Qué pasa allí? Sí, está bien que tengan sus yard sales, queremos que lo hagan, pero por favor cuando llegue el lunes por favor quitan sus yard sales porque no lo pueden tener en propiedad pública. Muy bien, recuerden que pueden hacer un reporte con nuestro centro de servicio Reno Direct y bueno sigan nuestra página City of Reno en Español. Este es su Reno en un minuto. ¡Suscríbete al canal!